Vale, si estás como yo que quieres cambiar los switches de tu teclado, en mi caso yo voy a cambiar de switches black a switches red Les voy a enseñar a ustedes como realizar este cambio Las herramientas que vamos a utilizar son muy sencillas Vamos a utilizar la típica herramienta que utilizamos para nosotros sacar las keycaps Además vamos a sacar unas pinzas que también lo traen si los teclados porque pues prácticamente los teclados pues se pueden quitar todos los switches Con estas pinzas que cuando las conocí por primera vez yo no sabía para que servían Claro, vamos a utilizar los mismísimos switches, pero también en AliExpress o MercadoLibre o Facebook o en cualquier otra tienda que sea especializado en teclado Vamos a poder encontrar estos típicos switches, en mi caso va a ser tipo red, porque el red para mí me encanta desde que lo probé Siendo así, vamos a empezar a enseñarles cómo cambiar los switches Vale, como podemos ver yo ya me adelanté y primero probé antes de enseñarles a ustedes Vale, lo primero que nosotros vamos a realizar es quitar la keycaps Para eso la herramienta para quitar las keycaps Aunque claro, hay teclados que con los simples dedos tú puedes sacar la keycaps Como hay teclados que no Bueno, con la pinza metálica nosotros vamos a recolectar el switch No va a ser lateralmente de izquierda a derecha, sino de arriba y abajo Lo vamos a colocar en el centro y vamos a presionar Y claro, vamos a utilizar una leve fuerza, incluso hasta algo alta Porque esta está incrustada en unas conexiones Claro, no sea muy tosco Que no te preocupes que tampoco hay que hacer tanta fuerza como para partir el teclado Y vamos a jalar hacia arriba Después de sacar estas mismas, vamos a encontrar abajo que los switches en sí traen dos varillitas, dos palitos Estos dos lo tenemos que encajar en los ajueros del teclado Claro, lo encajamos y hacemos presión Haz bastante presión para que esté bien colocado O sea, esto es súper fácil, súper sencillo Y espero que te haya servido esta explicación Entiendo que lo estás buscando por el simple hecho de que no quieres arriesgar tu teclado Y es totalmente comprensible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!